Walter, Walter Dijo el papá, no sabe más, jamás le dijo que se iba a ir Yo no le he visto desde anteayer, pues se empacó y se fue Que su mamá también lloró, pues ni siquiera les dijo adiós Trataron de darle lo mejor, que fue que hicieron malo Walter, Walter, ¿qué hay con su hija? ¿Dónde se fue? Me quiero ya casar Walter, Walter, ¿qué hay con su hija? ¿Dónde se fue? Me quiero ya casar Dijo el papá, no sabe más, jamás le dijo que se iba a ir Yo no le he visto desde anteayer, pues se empacó y se fue Que su mamá también lloró, pues ni siquiera les dijo adiós Trataron de darle lo mejor, que fue que hicieron malo Walter, Walter, ¿qué hay con su hija? ¿Dónde se fue? Me quiero ya casar Walter, Walter, ¿qué hay con su hija? ¿Dónde se fue? Me quiero ya casar Walter, Walter, ¿qué hay con su hija? ¿Dónde se fue? Me quiero ya casar Walter, Walter, ¿qué hay con su hija? ¿Dónde se fue? Me quiero ya casar Ya casar